Papá, anulo Mufa, anulo Mufa. Anulo tener hijo, anulo tener hijo. No, no funciona. No, papá, es mi nueva canción, Anulo Mufa, disponible en todas las plataformas digitales y en mi YouTube. Ay, hijo, eso de Anulo Mufa es una boludez. ¿Cómo podés creer en eso? Ay, papá, ¿qué? Si vos también crees en eso. Nunca querés ver los partidos de la selección con mi amigo Fede porque es colorado. Sí, pero ese además de Mufa se come siempre mi quesito y mi salamín. Por favor, aparte, mirá, si porque vos decís Anulo Mufa vamos a ganar el Mundial, Dios mío. Bueno, papá, es que hay mucha coincidencia con el 86, que fue el último Mundial que ganamos. ¿Cuántos años tenías vos en el 86? Sí, debería de tener como vos ahora. ¿Qué? ¿Tenías como yo ahora? 19, anulo Mufa, anulo Mufa. 19, 19 para la jubilación tenés vos. Tengo que pensar la tendencia de la canción. Ah, ya sé, me puedo comprar una planta de ajo con un montón de ajos. Viste que dicen que el ajo da buena suerte. Hijo, no, estás loco. Tenés razón, si como mucho bajo nadie me va a querer besar. Sí, seguro, por eso nadie te quiere besar. Vos tenés que hacer una tendencia que tenga que ver con la selección. Hoy en día la gente haría cualquier tendencia con tal de que la selección cae en el Mundial. Claro, papá, sos un genio, ya sé, ya sé. Hola a todos, bueno, les quería decir que si no le dan like ni comparten el video de la canción, bueno, la selección no va a ganar el Mundial, no le quiero meter presión, pero... Ah, pero vos sos un hijo de... Vení para acá, vení para acá. No, para, ven los cinturones, ven los cinturones.